Para mi canal Fantasma 91 Esta noche Vamos a mandar esta Esta grabación bonita Claro que si para mi canal Fantasma 91 Vamos a bailar señores Vamos a bailar este tema Para todos los desilusionados Porque se llama, se titula Por amarte a ciegas Esta noche para mi canal El Chendo En su cumpleaños Felicidades carnalito Se llama Cántale y dile Se llama Por amarte a ciegas Esa noche Fantasma 91 Y dos el kilo Que bonito bailan Las latas de modelo Hasta bailan mejor que yo Esta noche sonido de Stronger Sonido que nadie Toda la branders manía Esta noche Sabroso Se llama Por amarte a ciegas Discos El Yepi La Ruta del Sabor Esa noche sonido de Urano Pregunta o paz Hermanos Moreles El amor Y el médico Que se Cántale y dile Dos Por amarte a ciegas Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Para toda la dinastía Paredes Sonido Sonco Vanayas al cielo Vídeos El Guilo Viladelfia New Jersey Esta noche Para el famoso Chucky Cuba Se llama Por amarte a ciegas Te dejo Pienso en todo El tiempo perdido Que perdí Digo Pues por amarte a ciegas Yo No escuché Y me lancé Al vacío Por amarte Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores Que tienen espinas Llévate la Fantasma 91 Mi Mundo Sonidero TV José Roberto Juárez Eric Fantasma 91 New Jersey Mi carnal Mi video Sonido Lo cerquí La esta noche Viene Dicen Ya viene Sonido Kumbay Sonido Superboy Para México Y USA Esta noche Mi canal El Shendo Mi cumpleaños Felicidades Todos los chicos Del peligro Presente Soy Todos los chicos Del peligro Soy Toda la banda Pachuca Hidalgo Yo le pregunté A mi padre Para la famorosa El famoso pájara El padrino De pasalo Y la pájara Ignorar el corazón Esta noche Esta noche para Conciencia El famoso Cotorra Yo le pregunté ¿Quién dice? ¿Quién dice? Del amor Que te tenés Bréndiz Villalba Marcos Ortiz Y carnal Echarrique Hoy Y ese va el número Hoy Para Marta Ciegas Toda la dinastía Paredes Hoy Saberito Fascinante Escandaloco Contigo Mi cumpleaños Una banda De Espina del Pia Hoy Ya se va Sé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores Que tienen espinas Para Fabi América Toda la banda Toda la planteles manía Hoy Vámonos ya Sonido Superboy Para México